Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla, martes 20 de junio. Una celebración del Día del Padre culminó en un tiroteo que impactó con bala a menor de 12 años. La policía de Richfield detectó una operación de siembra de marihuana. Nueva líder de abogados latinos en Minnesota dijo que este será el año de la latina en la profesión legal. Varios proyectos harán caótico el tránsito y acceso a la ciudad de Minneapolis. Programa DAPA ha sido eliminado. DAKA persiste. Nueva línea para reportar crímenes de odio ha sido establecida por la ciudad de Minneapolis. Los links en gran forma siguen, sin embargo no pudieron romper récord de invicto. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información verás y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. Elminesotadehoy.com es presentado por Invergrove Toyota y por Explore Minnesota. ¡Gracias! ¡Gracias! Our favorite moments are measured in daydreams, constellations, tangles in your hair, butterflies, and bravery. Measure your moments differently. Only in Minnesota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!